Una intensa humareda de color negro salía de la zona del barranco en la avenida Primero de Mayo Norte. Restos de llantas que habían sido quemadas y el humo que inundaba los hogares molestaba a los vecinos. Como ellos señalan, esto pasa casi todos los días. Todos los días es, todos los días es esto. Esto parece tierra de nadie, parece esto. ¿Han coordinado con la municipalidad para crear un servicio? No, ¿a quién se le puede decir eso, señor? Las veces que vienen es lo mismo, igualito. Ahora ustedes mismos están constatando todo eso. Miren ese humo, eso le hace daño a las criaturas. Siempre queman así. Toda la vida, siempre, botan su desmonte y comienzan a quemar todas cochinadas nada más. ¿Y cuando tienen ropas negritas? Una cochinada, una cochinada. Todo negro, toda negra. La ropa de humo, de tierra. Miren, no es por nada. Las ventanas, miren cómo están de la casa. ¿Y sus niños no se han afectado con este humo? Miren, hasta de la misma tierra cómo le están saliendo manchas en la cara a mi hija. ¿Qué es eso? Y ni siquiera que ellos jueguen en la tierra como para decir... ¿Qué pide usted como vecina, señora? Que pido que por favor vengan a ver esto. No es justo que uno esté viviendo, parece que es una tierra de nadie. En esta zona, que es un botadero de desmonte señalado por la municipalidad de Chancay, no solo se arroja desmonte, sino también basura y la contaminación afecta a los pobladores de la zona. Dos damas del lugar expresaron su punto de vista, pero señalan que no tienen eco sus quejas, pidiendo que las autoridades se hagan presentes. ¿Pero ustedes han hecho su queja a las autoridades? Ay, señor, ¿qué vamos a decir si acá no hacen caso? Igual, no siguen votando. Un rato vienen y después lo mismo que nada. Efectivos de serenazgo con la unidad PQ-240 y el inspector municipal verificaban la contaminación en la zona. Carlos Risco, inspector municipal, señaló que emitirán su informe a su jefe inmediato, quienes deberán tomar acciones para evitar esta contaminación que se observa en la avenida Primero de Mayo Norte. ...botan llantas, botan de todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, ellos botan, ellos botan. Hay gente que aprovecha esto y bota su basura, su remonte, llantas, llámese esas cosas. Lo que pasa es que los elementos o los amigos, ¿cómo le puedo decir a ese enfermo que fuman? No, ellos vienen a reciclar, si llevan lo que ellos puedan sacar provecho y después prenden candela, en este caso la llanta. La prende candela, lo queman y el alambre que queda, vienen más tarde y se lo llevan. Por eso que ocurren estas cosas. Desgraciadamente no hemos identificado a nadie, los vecinos ven, saben, pero siempre hay temor. Pero Carlos, ¿tú darás tu informe al ente respectivo de la municipalidad para que tome acción? Porque, como usted ha dicho, vemos desmontes, pero también vemos basura, ¿no? En todo este sector, restos de botella, parece que hay personas que vienen a tomar cerveza en este lugar. Sí, sí, veo botella de cerveza, veo... Eso debe ser que vienen a noches a beber licor. Lo que pasa es que los vecinos sienten temor de poder identificar a las represalias. Y eso ocurre aquí, en este lugar, en todo Shanghái. Y es natural, ¿no? Porque hay gente de mal vivir que toman represalias y amenazan a tal extremo de que la gente siente mucho temor. Pero te pregunto, ¿tú como inspector municipal, ¿levarás un informe al ente respectivo, en este caso del medio ambiente, para protegerse del medio ambiente y sobre todo a los vecinos que están siendo afectados? Lógico, yo tengo que emitir un informe a mi jefe inmediato. Mi jefe inmediato, a su vez, emitió a gente de protegerse, en este caso del medio ambiente, para que ambos coordinar y tomar las medidas, las precauciones necesarias para evitar esto. Debe ser que, de repente, se va a comunicar a un sereno, en este caso un motorizado, para que frecuentemente dé rondas por acá, para evitar este tipo de cosas. Porque, aparte, que contamina, enferma a la gente, sucia sus ropas, sus casas. O sea, es una contaminación total.